Bueno amigos y seguimos aquí en la pintada del cuartito Como bien ya les dijimos que nosotros íbamos a comprar otra pintura para que el cuarto estuviera de dos colores Ahora ya lo hicimos Si ustedes pueden darse cuenta el color de la pared de este lado es color naranja Y la nueva pared que estamos pintando ahora es de color rosa Solo que se ve un poco rojo por la cámara, ¿verdad? Y porque todavía está mojado Ajá, está aún mojado Sí, fresco también le podemos decir Pero miren ya empezamos a pintar No tiene hielo Ya empezamos a pintar con Daniela, ¿verdad Daniela? Y así es como está quedando Se mira así porque aún le tenemos que dar los detalles de las cizas como le dimos en las otras paredes Tenemos que darle el doble colorcito Entonces así es como están quedando las paredes, ¿verdad Danielita? Sí Hoy está aquí la de Daniela apoyando También la otra pintarita estuvo la cendrita, ¿verdad? Ahora está la Daniela ¿Te está gustando cómo está quedando el cuarto? Pues fíjate que para mi criterio tenemos que esperar, ¿verdad? ¿Cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar? Pero la pared esta, la naranja que vimos ya las dos paredes terminadas y ya secas Pues me gustó bastante como quedó porque el color se ve muy alegre Y a poco estaba tu cuarto, ¿verdad? Ah Este, como que no estabas triste y las paredes otras te hacían sentir más triste Ajá, entonces se te está quedando bonito, entonces después solo tenemos que esperar los resultados de estas otras dos paredes Ajá, exacto Pero el color está muy bonito Sí, ¿te gusta? Sí Es como un rosa Se llama, ay no recuerdo cómo se llama ¿Aquí dice? Sí, aquí está la pintura, miren chicos Aquí se mira fuerte porque no tiene agüita Aquí ya tiene agüita y se mira de otro colorcito Pero aquí en la pared, en esta pared se mira de otro tono Porque está en la pared, recuerden que también tiene un fondo blanco Y aparte está fresco aún Entonces así es como está quedando la pared de este lado La verdad es que... Sabes que aquí ya me recuerda a esta pared Ajá A la escuela ¿De ese color pintada en tu escuela? Ajá Bueno, partes de, o sea, esta de Laura Está pintada en este color y como en la escuela nunca están repeadas No pues, si no están así Entonces... Te recuerda a tu natal Escuela Entonces así es como estamos... Cuidado mucho Ah, sí Así es como estamos empezando a pintar Esperamos y todo... Todo esto que estamos haciendo vaya a quedar muy bien ¿Verdad, Daniela? Sí Entonces vamos a continuar cuando ya vayamos terminando la pared Y así mismo cuando ya hayamos pintado las cizas Se encendió, Dani Todos terminamos embarrados Alarán, mirad 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 hasta la nariz Y tenían los dientes A ver Asuman Asuman Ah mira Mira por lo que esta tal pintado Mira la espalda Caballos Miras por el dedo Ya ven Parecen caballo para la madre a tu 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 madre